El Cantón Sucúa también contará con un centro de revisión técnica vehicular que está próximo a entrar en funcionamiento, cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas por la Agencia Nacional de Tránsito y Reguladas, a través de la norma INE, y que está diseñada para recibir una capacidad de 15 mil vehículos al año. Y lo que podemos observar que es el taller, o es la nave donde se obtienen todos los resultados del RTV. Nuestros equipos son modernos y cumplen con la normativa de la Agencia Nacional de Tránsito y la norma INE, que es la que regula todos estos equipos. Contamos con todas las exigencias de la agencia y esperamos nada más, en un mes comienza ya el asfalto de alrededor del centro para iniciar nuestra operatividad. El centro tiene una inversión de 331 mil dólares que corresponde a la obra civil y equipamiento, contando con una área para la jefatura de tránsito, área técnica, recaudación, digitación, sala de espera y la zona de revisión. Este centro costaría la mitad del costo de infraestructura del centro de revisión técnica vehicular del Cantón Morona, cuya inversión sobrepasa los 700 mil dólares. Además, el centro de revisión técnica vehicular del Cantón Sucúa será administrada en su totalidad por el gobierno municipal, mientras que el centro de Macas será público-privada y cuyos ingresos se repartirá en el 90% para la empresa privada y el 10% para el municipio del Cantón Morona. La administración de este centro está por parte de la unidad de tránsito, que tiene una jefatura. De ahí se rige todo, dependemos prácticamente de lo que es la alcaldía del municipio. No estamos generando una empresa pública ni nada por el estilo, sino va a ser una administración directa. Efectivamente, todos los ingresos que se recauden de este servicio se ingresan a las arcas municipales. Nosotros somos cuatro personas. Se está contemplando este año, si se inician las operaciones, contratar a una persona más, que es el ingeniero mecánico que nos exige la agencia en suel de tránsito en la resolución 029 y a posterior se iría incrementando según como vayamos teniendo la necesidad. El Parque Automotor del Cantón Sucúa se proyecta para este año en 4.000 vehículos. A estos se sumarán los vehículos de los cantones Santiago de Méndez, Tihuintza y Logroño. A este centro, quienes se adhieren como una delegación para el proceso de matriculación, informó Robinson Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.